Bueno, y me voy al living porque hay que empezar con estas entrevistas. Así es, bueno, decíamos, este encuentro nacional en realidad que tiene que ver con investigadores en juventudes de Argentina y estamos con Verónica Plaza, docente de la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Y contanos un poquito, vamos a hablar primero del encuentro. Comienza el 14, ¿verdad? Comienza el 14, 14, 15, 16. Es la sexta reunión, ya tiene más o menos, sí, un poco más de 10 años que se vienen organizando estas reuniones. La primera fue en La Plata en el 2007. Y bueno, y este año toca Córdoba, es la primera vez que toca Córdoba porque se hace cada dos años en diferentes lugares del país. Tiene que ver con la reforma también, con el año de la reforma, ¿no? Exacto, sí, sí, una de las cosas que se decidieron, que se decidió el encuentro pasado fue hacerlo en Córdoba y tenía que ver con eso. De hecho, se llama así este encuentro, se llama Protagonismo Juveniles a 100 años de la Reforma Universitaria, acciones y debates por los derechos que nos faltan. Ese es el nombre de esta reunión este año. Es el título inicial, ¿no? Sí, 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 se va marcando el terreno, sobre todo por el tema de los derechos que nos faltan. Digamos, pensar a la juventud desde un lugar protagonista, luchando por los derechos, no solo aquellos jóvenes de la reforma del 18, sino, bueno, cómo esas luchas se van resignificando en los contextos actuales, ¿no? Bien, ahora vamos a ir porque me gusta esto como vamos a ir dando. Los jóvenes, la lucha, los derechos, es una constante a través de la historia. Ya vamos entrando a eso, a lo que son las juventudes argentinas. ¿Cuántos investigadores aproximadamente son los que vienen? Tiene que ver justamente con un trabajo que vos decís que hace cada dos años se encuentran, sacan conclusiones y preparan ejes para los próximos encuentros. Exactamente, más o menos calculamos que este año van a venir 200 investigadores e investigadoras de todo el país. Y la verdad que está re bueno porque tiene una impronta muy federal, ¿no? Siempre se busca que no sea Buenos Aires, vienen muchos investigadores e investigadoras de Buenos Aires. Y lo que se intenta hacer además de compartir resultados de investigaciones, hacer como una cartografía, ¿no? De que en qué estado, el estado del arte que decimos nosotros, ver dónde hay áreas de vacancia, dónde está faltando investigar más, se organizan publicaciones en conjunto. Y lo que tiene de lindo, una de las cosas que a mí me gusta mucho es que es muy horizontal, ¿no? Hay muchos grupos de trabajo en función de las temáticas, salud, trabajo, religión, escuela. Y hay gente que tiene mucha trayectoria por detrás y gente que recién está empezando. Y desde ese lugar, dialogando, aprendiendo. También hay alguna, no son solamente investigaciones. También hay una mesa donde hay experiencias. Gente que trabaja con jóvenes, que tiene proyectos de intervención en el Estado, en el ONG, en militancia. Y también tienen su espacio para poder en común analizar esta problemática, ¿no? Claro. Y yo quiero saber las edades. ¿De qué exactamente estamos hablando? ¿Qué es lo que se consideran como juventud? Es un tema complejo ese. ¿Sí? Sí, vos sabés que sí, porque en realidad hubo durante mucho tiempo una perspectiva más biologicista en el estudio de la juventud que decía, bueno, jóvenes son de tal edad, tal edad, que se fue corriendo, pero más o menos uno podría decir de los 14 a los 20, y van pasando por diferentes etapas donde le van pasando cosas. Una mirada más evolutiva, ¿no? Son rebeldes. Y lo que nosotros planteamos es distinto. En realidad decimos que hay múltiples modos de ser jóvenes, que no es lo mismo un joven que nace en La Puna con uno que nace en Buenos Aires, que tiene que ver con los accesos, la condición económica, las culturas. Hay múltiples formas de ser joven. Entonces la edad no es tan determinante, ¿cierto? Que uno podría decir hasta los 30, capaz. Sí, claro. No está ahí. Su suerte, claro. Porque hay un corte. Porque hay un corte. Pero aparte, uno cuando ve lo que son los consumos, si quiere, culturales o de productos, hasta los 30 incluso tienen comportamientos muy parecidos a los que tiene 20, a lo mejor. Totalmente. Y que siguen viviendo en la casa de los padres. Claro. Bueno, como que eso se va corriendo. Pero principalmente no es la edad lo que nos determina como jóvenes, sino un momento, una condición en la vida donde la sociedad le atribuye ciertas identificaciones y los jóvenes se asumen como jóvenes a partir de esas identificaciones y los modos en que viven esas experiencias, ¿no? Atravesada por un montón de cosas. Entonces nosotros no queremos perder de vista esta complejidad en la condición de jóvenes para nuestros estudios, para nuestras investigaciones. ¿Y los temas? Muy amplios. Muy amplios. Tenemos 17 mesas este año. Son 17 grupos, que no me los acuerdo ahora todos. No, 17 es un poco largo, pero... En la educación, pero está de identidades étnicas, jóvenes y ruralidad, religión, comunicación y nuevas tecnologías. Bueno, hay una diversidad. Memoria. Entonces, sí, son múltiples los temas. Sí, sí, sí. ¿Qué características tiene el estudio de las juventudes, a diferencia de estudios de otros sectores? Y vos que vas a estar en la mesa de educación, ¿qué nos podés ir contando justamente? Porque la verdad, a mí me suena, quizás hay mucha gente que lleva mucho tiempo haciéndolo, pero ahora lo empiezo a ver como más presente en la agenda de esto, ¿no? De empezar a estudiar y a conocerlos. A veces generalizamos mucho el tema de los jóvenes. ¿Qué características tiene? Sí, esto está dentro de las ciencias sociales, ¿no? Uno cuando investiga alguna problemática que tiene que ver con los jóvenes, no puede perder de vista que uno no investiga una cosa aislada, no es una burbuja. Los jóvenes son emergentes de cosas que pasan en nuestras sociedades actuales. Entonces, uno cuando las analiza, las analiza en relación a lo que está pasando. Por eso no son estudios esencialistas. Uno no podría decir los jóvenes son rebeldes o los jóvenes... No, en realidad tiene que ver con un montón de variables, que es la que nosotros ponemos en juego al momento de investigar estas problemáticas. Son estudios actuales y es dinámico el fenómeno que nosotros observamos, porque nos lleva mucho tiempo y los jóvenes crecen, se van, cambian, ¿no? Uno elige una situación, un momento, un contexto y eso es lo que analiza. Y siempre esta red de investigadores, una de las cosas que los caracteriza es que nos interesa recuperar la mirada y la perspectiva de ellos y ellas, ¿no? No hacerlos hablar, sino poder conocer lo que está pasando a partir de sus propias perspectivas. No es lo que los miramos de afuera, sino que les preguntamos. Claro, ¿cómo lo venían? Y podemos reconstruir las conclusiones o lo que vamos avanzando a partir de sus significaciones. Eso me parece que es como una particularidad de este tipo de estudios. Pero sí, se toca con otras razas, interdisciplinario, digamos, hay diferentes campos que se ponen en juego y que deben dialogar para poder entender estos fenómenos tan complejos, ¿no? Una de las cosas que más... Bueno, en educación es una de las mesas que más recibe trabajos, que tiene que ver con la escuela, con los ámbitos de educación no formal, pero esta tensión de pensar... Bueno, la escuela hace tanto tiempo que los viene interpelando como estudiantes, pero ¿qué son esos jóvenes que no son solo estudiantes? Que están atravesados por un montón de otras cosas. ¿Qué es ese joven que hoy está en la escuela? ¿Es el mismo de hace 20 años, de hace 30 años? Bueno, son dos preguntas que en diferentes campos uno las va haciendo y vamos tratando de aportar, que además nos parece importante que lo que nosotros vamos investigando sirva para las políticas públicas también, ¿no? Eso es fundamental. ¿Hay algún tipo de material que después es tomado en cuenta? Sí, sí, sí. Es parte de los objetivos de la red generar este conocimiento que pueda servir para evaluar y para planificar políticas públicas. Algunos momentos nos dan más bolillas, otros menos, pero digo, esa producción se hace y somos muy conscientes de la importancia de que nuestras investigaciones tienen que servir para eso. Te voy a preguntar, porque vos que conoces el tema, sos investigadora. Acá en la provincia de la Secretaría de la Juventud, Infancia y Adolescencia, ¿conocen algunos de los estudios en juventudes que ustedes han hecho? ¿Han tenido algún trabajo con ellos alguna vez? Sí, yo ahora puntualmente no me puedo nombrar ninguno, pero sí hay muchas articulaciones. De hecho, esas secretarías están apoyando este encuentro, les interesa que eso suceda. En diferentes momentos, el Estado Nacional, Provincial, Municipal, están interesados por estas temáticas. Y sí, hay una voluntad de por lo menos acercar este tipo de conocimiento que se produce y de ponerlo a jugar ahí en esos momentos. Pero sí, hay articulaciones. Y si tuvieras que definir la juventud, ¿cómo está hoy esta radiografía? ¿Cuestiona más? ¿Es más tranquilo? No sé, ¿cuál es la característica? A ver, es difícil la pregunta, ¿no? Me parece que en este momento histórico, por lo menos hay muchas investigaciones de estos últimos tiempos, que dan cuenta de que ha habido una participación activa de los jóvenes y las jóvenes, pero que no necesariamente son iguales a las que nosotros nos acordamos. ¿Y que está bien? Sí. Yo, por ejemplo, trabajo en escuelas. Entonces, una de las cosas que veo es, bueno, yo fui a buscar, o una de las investigaciones fui a ver cómo se organizan en centros de estudiantes. Y capaz que no son centros de estudiantes, ni son los centros de estudiantes que nosotros pensábamos. Hay otras formas de participación política que tienen que ver con organizarse para cosas más puntuales, digamos, ¿no? Ellos participan hoy y mañana capaz que no, y pasado capaz que sí. Es como bastante flexible, variable. Participan mucho desde el arte, ¿no? Desde las expresiones artísticas. No es esa militancia de los 70, claramente, ¿no? Es diferente. Tiene que ver con un montón de cosas. Y me parece que eso está bueno también, poder reconocer que la política también se va resignificando. La participación de los Islas Jóvenes también no es la misma que antes, pero sigue existiendo. Y en estos últimos años se ha visto un florecer de esa participación en los diferentes ámbitos, ¿no? Esa es una característica. Bueno, muy contento que se haga en Córdoba este encuentro. De paso para evitar a veces que la gente habla por generalidades o sin conocimiento. Y saber que hay una cantidad de investigadores argentinos trabajando sobre el tema de juventudes. Y podemos invitar a la gente que, a pesar de que no sea investigador, se queda de una vuelta, participa de estas mesas. Sí, sí, sí. Es abierto. De hecho, para los estudiantes es gratuito. Bien. Te pueden participar de las mesas. Y una cosa que casi me olvido de decirles, que es muy importante, este año, por primera vez, se va a organizar una feria de experiencias juveniles que va a estar el primer día, el miércoles 14. ¿Qué es esta feria? Vamos a invitar organizaciones de jóvenes de la ciudad y del interior de Córdoba que van a presentar como una muestra para poderle contar a estos investigadores, público en general, qué cosas están haciendo, qué cosas les preocupa, qué tienen para decir. Y además ver talleres para ellos también ese día, con un cierre musical y demás. Eso me parece que está bueno, porque está bueno que en la universidad no solamente sean espacios de producción académica y científica, sino también de encuentro. Y bueno, si vamos a estar hablando de las y los jóvenes, qué mejor que ellos puedan generar un espacio para que ellos y ellas estén ahí. Tal cual, acá vemos el flyer, la invitación, y queda cuenta de esto que acabas de contar vos, mañana entonces, mañana no, pasado en realidad. Exacto, el miércoles, exactamente. Desde las 3 a 6 de la tarde, Feria de Experiencias Juveniles. Exacto, así que bueno, los esperamos, porque la verdad que está bueno que todos aquellos que estén interesados en esta temática de la juventud, docentes, quienes trabajan con jóvenes, padres, madres, pueden participar escuchando estos trabajos y estas investigaciones y bueno, conociendo las ferias y las producciones de los jóvenes. Bien, voy a hacer una pregunta pensando en lo que vamos a hablar en el próximo bloque. Con respecto a la educación sexual integral, ¿los jóvenes están interesados? ¿Quién recibir esa educación? ¿Se les consulta? Sí, es complejo también las respuestas, pero la verdad que en términos generales, por lo que nosotros podemos ir viendo, es un tema que a ellos les preocupa muchísimo. Y seguramente en esta muestra de jóvenes eso va a aparecer también, ¿no? Con el tema de, bueno, de la discusión acerca de la despenalización del aborto, los métodos anticonceptivos, es algo que los toca muy de cerca. Es importante que ellos puedan conocer para poder decidir y me parece que hay mucha conciencia. En las nuevas generaciones hay mucha conciencia de la importancia que tiene eso, de aprender. Sí, porque aparte es un derecho de ellos, ¿no? Totalmente. Más allá de que desgraciadamente esos adultos querremos apropiarnos de ellos, es un derecho de los jóvenes, en este caso, que están en el cole secundario. Y bueno, muchas gracias Verónica por venir, que ha estudiado Valeria. No, por favor, mi hermana. Que es la hermana, le mandamos un beso también a Vale Plaza, te voy a decir, ahora que hicimos a Verónica. Muchas gracias por venir y estaremos acompañándolos entonces en este encuentro nacional. Bueno, gracias a ustedes por darnos este espacio para difundir el encuentro. Y después queremos las conclusiones, por supuesto. Sí, sí, claro. Por supuesto, tenés que venir a contarnos qué es lo que después de estos dos días o tres días de trabajo le han quedado así como ejes para el encuentro que viene. Y les vamos a contar dónde va a ser el próximo encuentro, porque eso se define estos días. Ah, ahí se elige la próxima sede. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Verónica. Gracias. Primera pausa. Dale, Fer. Ya volvemos.